Hola que a mi me aburriste, chau. Andate, no, no, te aburriste, no, 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 perfecto. Para, 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 para. Ok, cuando el Gershaw no está bien, el Gershaw se enoja a los momos, a los momos Benavides. Ah, ¿dónde está? ¿dónde está? ¿dónde está? ¿dónde está? ¿Cómo no llegué a agarrarte? Acá está. No, encima de River, no, no, no. Está claramente buscando, buscando intencionalmente lastimar. ¿Aún me pensaste que le da... ¿Aún me pensaste que le da el físico... ¿Physic du roll? ¿Qué significa Physic du roll? Das el perfil, mira vos. Sí, puede ser, ya alguien me lo ha dicho, pero yo soy hincha de boca de niño. Yo ya mostré mi remerita Holland de la más extrema niñez, ¿no? Y Diego Fernando de la Torre era mi ídolo. Hablando de gente con perfil de hincha de River, ¿no? Y tuve la situación en el abasto, que también me describe como hincha de boca. Lamentablemente. No, Berti me canso, chicos. Yo les digo la verdad, hoy es un día oscuro para mí. Si alguno está en el plan de tener familia, consideren seriamente la situación. Piensen muy bien la decisión que van a tomar y tengan mucha, mucha, mucha paciencia y claridad al momento de lanzar el escopetazo. Yo tendría otro pibe, yo creo que sí. Pero no, 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 te digo otra cosa más. Yo no creo que el Gertrude esté en condiciones, por decirlo de algún modo, no, el bolsillo, primero está en la parte económica y después está en la parte, bueno, no sé cómo decirlo. Así que listo. Exactamente, exactamente. La fuerza semente, así que capaz que nos vamos a tener que ir bajando. Yo estoy conforme, igual, Berti te hace un gran producto. Y cuando crezca la vida va a seguir sumando puntos. Pero ya está, viste. Alfredo tuvo tres hijos. Luego él se levanta a las seis de la mañana todos los días para ir a buscarlo, para llevarlo a todos lados, para buscarlo a todos lados. Todo el día andando por la calle, quilombo. ¿Quedan pocas balas o hay en la recámara? No, quedan muy poquititas balas. Muchas balas de mi vida, te diría que prácticamente todo lo que había en la recámara fue gastado en, fue gastado en masturbación, viste. Fueron muchísimos años. Miles de niños se han ido por el retrete, totalmente. Pero también todo iba a los granitos de la cara, ¿no? Te encontré una foto, no sé si la había encontrado. El jercho de un agné, pero tan marcadito, tan desarrolladito. Un jercho con granos acentuados, ¿eh? Un jercho todo. Bueno, esta es una de mis fotos más emblemáticas de la vida, que es con los lobos marinos. Y virgen, no, virgen no, pero sí. Pero sí, alejado, alejado. Mi paso por el lubre. Y roquerito, un roquerito de corina. Un simple roquerito de corina. Pajeros de mierda. Todos pajeros, todos pajeros. La vida son todos pajeros. Estoy con la mudanza. Mañana arribo. Guarda el culo que la pija no me trapo. Bien. Bien. Hace poco invité a salir a una dama y su respuesta fue que el revaloraba la invitación, pero está re no. Bueno, nada, dale, macito. Vuela de ahí, papá. No, 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 eso es muy bravo. Y ahí estaba un poco la charla que decía en Generación F, si es conveniente ser sincero o ser políticamente correcto. Y decir, no, pero si tenemos una preciosísima amistad. No, ahí lo que corresponde decirle, te lo digo porque lo viví del otro lado muchísimas veces, es decirle, mirá, me caes excelente, pero no hay ninguna posibilidad. Cieroposidad. Nunca voy a estar con vos. Porque no, no hay, no me gusta, pero si entramos, no, si somos re amigos, capaz que el día mañana, pero ahora estoy en otra, disculpame. No, 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 no. Me la dejas abierta y juegas con mi ilusión. Esa no va. Yo entiendo que también muchas veces la dama no quiere lastimar, no quiere lastimar. Pero el hombre feíto, lo digo con conocimiento de caos, o sea, chico, toda una adolescencia siendo rechazado. Con el mismo argumento de la mitad. Lo que necesita el jovencito con acné como fui yo es que le digan con claridad, no va a pasar nada. Que yo también recibía esa respuesta. Que me decían, mirá, la mejor, la mejor. Sos muy, muy, muy gracioso. Sos muy simpático. Pero no, 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 querido, tenés un olor a bife que no te soporto, no, no, disculpame. Comprate un desodorante y ponete porque la verdad que venís de un bodebombos. ¿Sabés qué dijo Nacho que generó una risa en mayúsculas? Enamorarte con amigas de cagón. Dijo Nachota. Gersho, ¿qué preferirías? ¿Tener 4 centímetros más de pijo o medir 15 centímetros más? Es una excelente pregunta. Es una excelente pregunta. Y mi respuesta es 15 centímetros más. Más 4, aporta Toti. Mensaje de Medina 0. Oh, no, lo de los pasos prohibidos me acuerda. Bueno, vemos esto y vemos después lo de la casa de Anthony Davis. Pero esto lo tenemos que ver porque fue espectacular. Hay un momento del baile que es, para mí, el mayor momento de pop icónico en su ritmo, que es cuando hace... Miren, che, acá tiene unos pasazos tremendos, boludo. Ay, no había visto el final. Se le corta la música, boludo. ¿Cómo no sigue este video? Malcorra, si es pillo, Malcorra tiene que hacer algún paso de esto cuando meta su próximo gol. Lo hace Dua Lipa y se tiran de cabeza, boludo. Acá, acá. Acá explota. Hay uno que le chifla. Ahí en el fondo siempre está el que mete la ficha, boludo. Siempre está el que mete la ficha, loco. Está el original. Bueno. No, 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 no. No, esto es impresionante. Baila, látigo. Látigo a Proyecto Borrini, papá. No. Tiene estilo noventoso, es verdad. Hay un momento de este dancing que se queda sin herramientas en la coreo y tira por tirar. Como tira acá, acá, acá se empieza a complicar. Tira todo el repertorio junto. Tira todo el repertorio junto, boludo. Acá, acá está bien, acá está bien. No, esto es impresionante, boludo. Ay, Dios. Gracias, Axel, por el enorme, enorme contenido. Enorme. Se nace con carisma. Totalmente, Guido. Totalmente. Chicos, yo les pido, por favor, no seamos ignorantes de la música. Y respetemos a Rodolfo Cristian Paez. Esa es la constancia que te pido. Esa es. No, yo ya está. Allí a Lucas se me reía porque decía que tengo mi magazine ya. Dice la drogadicta de Eugenia. Sí, señor. Aprende, germancito, justo cuando voy a buscar mi canal. Drogadicta. Dejá que Ori sea gallina, no le arruines la vida. No va a poder ser. Vamos a tener que pedirle, por favor, que sea bosterita. Arrancó el magazine, me dice el sorete este. Arranca el magazine, pa. Sí, sí, un tremendo hijo de puta, Lucas Rodríguez. Cada día más hijo de puta. Buenas. ¿Estoy ocupando el cubo femenino de la sala? Te equivocás. Ya sé. Hay casi cinco mujeres. Mira lo que te digo. Esa tosecita, papá. Sí, lo vi, lo vi, lo vi. Pero bueno, esta tos te marca mucho, ¿no? Hay toses que te dicen mucho en la vida. Esto es así. Uy, qué falopero, por favor. Damas presentes. Serapio. Ayer había al menos seis damas. Carichón, ¿alguna vez pensaste en ser bombero? La verdad que no, Ramerita. Sorteate un frigobar. Perfecto. Opinad el pibio más tanto. Lo dices, Antico 25. Así de la nada. Como si yo fuese Gustavo y Arroch. Rico pibe. Rico pibito. ¿Compraste remeros en locuras? Sí. De ataque 77. Ángel caído. Después me compré una de la renga. Con la estrella, la tapa del disco de la estrella. Y de ataque me había comprado otra más. Ayer era un cabezón. Un cabezón arduo. Tenía algo de dos minutos también, ¿viste? Mi cabecita de Corina era, ¿viste? Tricky, tío. Frokat. ¿Lo tienen visto este video, chicos? Historia subida cero. Eso también habla de que a nadie le importa, ¿eh? Pero está bien. Yo no puedo pedirle más a mi público. Realmente no le puedo pedir más de lo que hace. Va. Vamos a ir detectando personaje por personaje. No, este video lo vi más de un millón de veces, tal vez. ¿Sabés qué me sorprende también? Que no son tan chicos, ¿eh? ¿Cuál es el comentario que hace esta chica? No puedo entenderlo. ¿Qué dice? Viva la libertad, carajo, dice, me parece. Suscribite, dice, exactamente. Viva.tv sugiere la hipa. Mirá, si lo ves con detalle. Viva.tv. ¿Dónde es esto? ¿Aguien lo sabe? Balneario 12. Está mancuso ahí. No, 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 no. Amor, 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 amor. Sí. Vamos a los comentarios. Videos que huelen a nevera apagada. Qué maleducada la gente, boludo. Qué impunidad encuentra a partir del universo de Twitter, ¿no? Yo vengo también con una suerte de resentimiento con el hipismo, porque les cuento brevemente la situación. Yo toda mi vida tuve un mejor amigo llamado a Diego Andrés Batista. Diego Andrés Batista se transformó al hipismo en un momento de su vida. Ya ha avanzado a los 30 años y él siendo ingeniero recibido. Y se fue a vivir a Europa. A un campo en Alemania, creo que. Y tiene rastas. A sus 40 años. Y yo le perdí y lo perdí y él era el mejor amigo. Entonces yo a los hippies los odio. Me muero. Si toca hablamento en Bolivia no me vuelvo, bronco. Nadie tiene la verdad de la vida. Si estos chicos son felices, tienen que ser felices así. No pasa nada. Como también ellos deben decir que nosotros somos esclavos del sistema. Que yo estoy acá como un pelotudo a las 4 de la tarde. En vez de estar con mi hija adelante de una computadora, hablando de una computadora como un pelotudo. Por unos mangos. Cuando podía estar viendo un atardecer tal vez en la Florida. Y bueno, cada uno con sus cositas. Te lo estoy mal recomendado. Y ya le busqué haciendo el sol y pido adiós junto al Papa Francisco. Que por supuesto ahora lo vamos a ver. No, la verdad que el ritmo está, eh. No hablés, hablés. El ritmo está, eh. Pachamama, we're coming home. Pachamama, we're coming home. Absolutamente del respeto que los temas son muy pegadizos. Siempre en 1.25. Introspectivo, Jorge, eh. Introspectivo. Le pegó el tema. Uh, pero miró la obra, hola. Me mata que miró la obra, Jorge. Yo ya no puedo ver más video en 1, perdón. Fabís bajo, Jorge. Jornada oscura. Vamos redondeando, León. 2.160. Nunca vi algo en tanta calidad, eh. Para triunfar en el automonismo, si vos no tenés dinero, no tenés ningún tipo de posibilidad. Es así decir. Yo vengo de familia de pilotos, ustedes ténganlo en cuenta. Ustedes tengan en cuenta este detalle. Mi padre fue uno de los íconos deportivos de la década del 90 en Bahía Blanca, corriendo con su citroneta, con la número 34. Entonces conozco bien el paño. A mí nadie me va a venir a decir, eh, cómo es que, de dónde sale el dinero, de dónde salen las publicidades, cómo hay que poner de tercera a cuarta, cómo son los rebajes. Yo lo viví. Yo lo viví, a mí no me enseñaba nadie, ¿sí? Entonces yo tengo bien, bien en claro cómo es el mundo del automónismo. Bien. Partimos de una base. Si uno no tiene presupuesto, no puede correr. Por más bueno que sea. Vos sospechito López, ¿sí? Y si no viene un señor y te dice, nene, yo te voy a ayudar. Yo soy dueño de Petrobras, te voy a ayudar. Si no tenés eso, listo, no llegás. Yo lo viví con mi propio padre, una persona de las más talentosas que vivía adentro en autódromo. Aceleraba a fondo con su citroneta. Y sin embargo no teníamos piseante, no teníamos mecánico, no teníamos nada. No alcanza con el talento, no alcanza con el talento. Esto es play, papá. Un volopar, corazón. ¿Cómo anda la chica Bader? Bien, bien. La verdad es un gran personaje. Por ahí ya le estoy cantando lo que estoy cantando yo. El otro día estaba cantando Babasónicos y seguí cantando, como ya lo comenté acá, le canté Bumpy. Y ella mira, ¿viste? No entiende nada, pobrecita. Y lo que piensa de mí para mí es algo negativo. Vinalisi. Oh, y exactamente estuve cantando temas de sumo. De hecho se me pegaron muchos temas de sumo después de haber visto los rectales de Vinalisi y reivindico a Germán Pitti Fernández como vocalista de esa banda. Y bueno, ahí yo le cantaba y también sumo, pero ella me mira, ¿viste? Me mira como diciendo, ¿viste, boludo? Cuando ella me mira y yo digo, bueno, primero me amparo en que a esta edad los niños no retienen nada. Entonces, si ella me ve, tal vez, sacándome un moquito, no va a botonear todavía. Después eso va a cambiar y me va a botonear, pero todavía creo que no. Pero a la vez yo no sé qué piensa en su pequeño cerebro ella de tener frente al carro a un chabón así. A veces digo, ¿qué piensa? ¿Qué está diciendo? ¿Qué está pensando? La inquilibrantea de la realidad falta de la habla. Sí, pero la mirada dice muchísimo también, ¿eh? Así como te digo esto, también te digo que los momentos en que la duermo y se le van cerrando los ojos y ahí estás luchando y se le cierran los ojos, es espectacular. Es triunfar, es ganar. Competiste en inferiores, por supuesto, llegué hasta junio del primer año. Tengo un partido igual de 20 puntos con velocidad y resistencia, que me roban 2 puntos en la planilla. Y voy y los discuto, igual no me los dieron. Me dieron 18, digamos, pero yo sé que metí 20. Y un partido que hemos ganado por 40 puntos. Hay testigos, chicos, hay testigos de esto que estoy contando. Sí, el otro día en lo de Griego la pasamos muy bien y el cliente... El grupo está bien desde lo humano, ¿viste? Y si el grupo está bien desde lo humano, en estos programas, primero que son de todos los días y encima donde es todo tan espontáneo y hay que compartir tanto tiempo, no te queda otra que llevarte bien. Si te llevas mal, se nota al instante. Imagínate si ahora con alguien que se te traiga como novedad, te vea la maniobra explotante. Pues totalmente, totalmente. Lo mismo del otro lado, ¿no? Vos pensá que yo mucho de los días que llego a la radio estoy hasta el momento de arrancar sin levantar la voz, sin emitir palabras. Estoy a un costado. Y ahí viene Luca con una de las frases que más me molesta, más me molesta de su vida que es... Novedades. Y yo no tengo novedades. Él tendría que tener novedades. Su vida pasa muchas más cosas que la mía. Novedades. Si entrases a GH, ¿qué rol tomaría? Sin trascendente como Nicolino, estratega como el chino. Subsistencia. ¿Cuánto duraría? Y muy poco por el tema alimentación, ¿viste? Yo tengo muchos problemitas con el tema alimentación. Entonces me comería las cosas escondidas, un chocolatito escondidas. No, no, tendría... No, 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 no duraría, no duraría. Falta de sociabilidad también. Una bruta falta de sociabilidad, ¿viste? Talita, ¿viste? Yo sin talita, imagínate ahí. Tengo que comer todo el día fruta, pero me corto la pija, papá. Calentando. Espera que la traigo. La traigo, la traigo en movimiento. Jirafa Sofi. Algún día voy a presentar todos los juguetes con su nombre y su presentación. Le causa muchas gracias a Jirafa Sofi. Y gracias por tanto y... Perdón. Perdón por tanto en poco. Saluda, a ver, sí, saluda. Saluda, salud, salud. Saluda. Saluda, salud, salud. Saluda, salud. Saluda, salud, salud.